Teatro Mágico Bueno, acá estamos en la huerta de Teatro Mágico Lo que tengo en la mano es una rama de ortigas Ahora que es época de cosecharlas Te vamos a mostrar un secreto Cómo cortarlas sin que la defensa natural de la planta nos haga gritar Gracias 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 por ver el video.